Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños del primer grado de primario. Su profesora Mari Salazar, muy contenta de volvernos a encontrar una semana más en nuestras queridas clases virtuales. Espero que ahora se diviertan. Hemos estado trabajando con las vocales. Ahora vamos a trabajar con la última, los vocales en minúsculas, la vocal U. Vamos a trazar la vocal U. Nuestra vocal U, de uva, de unicornio, de uña, de untar. Ahora tenemos, esta es la plantilla que vamos a utilizar. Para eso, hacemos clic en nuestra plantilla, botón derecho, copiar. Y nos vamos al Paint. Escribimos Paint en la barrita de búsqueda, el icono del Paint. Y aquí lo vamos a pegar. Muy bien, nuevamente hacemos clic en la flechita del pincel. Bueno, aunque en realidad podemos hacer clic ahí, ya está. Porque por defecto se activa el primer pincel, que es el que utilizamos. En tamaño, vamos a utilizar el tercer pincel. Y vamos a empezar. Acá sí, como es amarillo, lo podemos hacer con el color negro. Empezamos. Descanso. Clic sostenido. Descanso. Clic sostenido. Recuerden que si me confundo, deshacer, no borrar, deshacer. No me gustó, deshacer. La idea es que quede bien. Para poder tener nuestro premio. Porque hoy día vamos a tener nuestro premio si lo hacemos muy bien. Descanso. Clic sostenido. Descanso. Descanso. No me gustó, deshago. Hay que ser empeñosos hasta que nos salga bien. No me gustó, descanso. Despacito. El secreto está en hacerlo despacito. Si nos apuramos. Descanso. 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 Poquito a poquito nuestra mano se va soltando. Ya está la U. Terminé. Bien, ahora, vamos a ver que esta U la hemos hecho tal y como nos la han pedido. Muy bien, yo sé que poco a poco lo van a ir haciendo más rápido. Es también una prueba de nuestra paciencia, tenemos que desarrollar nuestra paciencia, confiar más en nosotros mismos. Hay que ir haciéndolo poquito a poquito. Y ahora tienen su premio. El premio lo vamos a encontrar en esta página. Copio el link, botón derecho, copiar. Y nos vamos al Google. En la barrita de búsqueda, botón derecho, pegar. Enter. Aquí tenemos todos estos jueguitos de los vocales. Para ordenar las vocales, recuerden que estamos trabajando con las vocales de minúsculas. ¿Qué tesor de vocales en español? Botón verde de jugar. Lola ha encontrado un tesoro de joyas en esta fría aventura, pero se encuentran fuera de lugar. ¿Puedes, por favor, ayudar a mamá Lola a poner las joyas en su lugar correcto? Entonces empezamos a colocar las joyas en su lugar correcto. A, B, B, I, O, U. Muy bien. Excelente trabajo. Si queremos. Gracias por ayudar a mamá Lola en esta fría aventura. Si queremos repetir, le echa a deshacer. Lola ha encontrado un tesoro de joyas. Y nos vamos a las burbujas. Juguemos con burbujas. Vocales en español. Haz clic en el botón para comenzar. El tutor es porque va hablando. Se llama tutor. Explotemos las burbujas con la letra I. Buscamos solamente la vocal I. Explotemos las burbujas con la letra E. Así vamos buscando todas las vocales conforme nos va pidiendo. Y conforme vamos avanzando, también se va haciendo un poquito más rápido. Explotemos las burbujas con la letra U. U, que era la vocal que nosotros estábamos esperando porque es la que hoy día hemos practicado. U, 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 U. Seguimos buscando la letra U. Muy bien. Retrocedemos. Y ahora nos vamos a los juegos de memoria. Dentro de los juegos de memoria, ojo, tenemos tres niveles. Botón verde. Y escogemos. El fácil, el medio y el difícil. Vamos a escoger el fácil. Escoge tu juego. Vamos a trabajar con cualquiera de los dos. Empezamos con las letras. A mayúscula y a minúscula. Vamos a jugar memoria. Entonces, tiene que, vamos a encontrar la pareja. E. 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 Y la vocal que queríamos. Terminamos. Luego, ¿por qué no probamos con la mediana? Vamos saliendo. Escoge tu nivel. Escogemos nuestro nivel. Medio. Medio. Escoge tu juego. Escogemos. Vamos a jugar memoria. Y ahora viene un poquito más difícil. Más fichitas, nada más. ¿Estamos? O. 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 está. Y ahora también nos vamos a ir al último nivel. Recuerden, tres niveles. Nuevamente escogemos nuestro juego. Por ejemplo, la A. Vamos a jugar memoria. Y empezamos. Acá tiene más fichas. Empezamos. O. I. Acuérdate. O, I. U. O. 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 Y luego ya tú puedes ir probando los demás niveles. I. A. U. U. A. 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 Y hemos terminado. Ahora, si tú quieres, puedes repetir con el otro tipo de memoria. Escoge tu nivel. Y ya lo pruebas. Y ahora esto, porque es muy importante. Todo lo que sea, no es nuestro curso. Patinamos en el hielo. Haz clic en el botón amarillo para comenzar. Es bueno. Tracemos las letras mientras patinamos en el hielo. Haz clic en uno de nuestros amigos para comenzar. Escoge tu juego. Mayúsculas o... Vamos a empezar con las minúsculas, que es lo que ahora estamos hablando. Vamos a empezar con los personajes a formar las vocales mientras patinamos en el hielo con nuestros amigos del árbol ABC. Acá se está de mano el problema. Nos da la chance que lo vamos a hacer. Excelente trabajo. La idea es que llegues hasta la vocal U, que es lo que ahora nosotros hemos hecho, ¿no? Y que cada vez te salga más preciso el trazo. Poco a poco. Acá, si es que no va bien, te lo borra. Por eso trato de hacerlo despacito. Eso te va a ayudar mucho luego para cuando dibujemos. Mientras mejor acostumbramos a nuestro pulso, mejor van a salir nuestros dibujos. Muy bien. Quedamos derechito. Muy bien. Mientras manos se fijen mejor. Muy bien. Le denos a hacerlo rápido, le denos a hacerlo bien. Es divertido. Para eso tienes que poner mucha atención, concentración y silencio. Y soltar las manitos también porque nos... Excelente trabajo. Nos acostumbramos. Ya está. La U, que era lo que hemos hecho hoy día. ¡Qué buen trabajo! Gracias por ayudar a nuestros amigos de La Albuena BC a escribir sus letras. Espero que te hayas divertido. Y así van ustedes a hacer, conectar los puntos y luego jugar con las vocales. Ya, ustedes lo van a seguir haciendo. Conectemos los puntos vocales. De preferencia, los vocales minúsculas. O sea, funciona mayúsculas. O conectemos los vocales minúsculas. Todas las cosas que podemos construir. Entonces, acá empezamos. A. Buscamos la E. E. I. U. Con la barrita de desplazamiento podemos subir la pantalla. Y U. 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 Y así seguimos. Y luego nos ponemos a cantar con las vocales. Muy bien. Ahora vamos a volver a nuestro PowerPoint. Y ahora vamos a volver a nuestro PowerPoint. Para terminar nuestra clase con esta frase que les dejo para que lo reflexionen en familia. Las buenas personas están hechas de acero inoxidable. Los champañistas somos buenas personas. Cualquier pregunta, ya saben, me la hacen. Gustosa voy a estar de atenderles. Y les deseo una excelente semana. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.